Esa canción es parte del disco que me produjo Janina Rosado, el disco Aquí estoy yo. Un productor de Puerto Rico me dijo, escúchate este tema de Shakira y llévalo a Bachata, que te va a encantar y le va a encantar a la gente. Janina hizo un arreglo exquisito con lo que más, un tema que no tiene desperdicios, de un disco que no tuvo desperdicios, al contrario, me colocó con dos latins grandes. ¿Cuántas veces nos mató el pudor y mis ganas de siempre buscarte? Pedacito de amor delirante, nada de tu buen sábado de lluvia a las cinco de la tarde. Sabe Dios cómo me cuesta dejar y te miro mientras duermes, más lo voy a despertar. Es que hoy se me ha contado la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza. Eres lo que más he querido en la vida, no que más he querido. Eres lo que más he querido en la vida, no que más he querido. Eres lo que más he querido en la vida, no que más he querido en la vida, no que más he querido. Y te miro mientras duermes, más lo voy a despertar. Es que hoy se me ha contado la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza. Eres lo que más he querido en la vida, no que más he querido. Eres lo que más he querido en la vida, no que más he querido. Sabe Dios cómo me cuesta dejar y te miro mientras duermes, más lo voy a despertar. Eres lo que más he querido en la vida, no que más he querido en la vida, no que más he querido. Y te miro mientras duermes, más lo que más he querido. Eres lo que más he querido en la vida, no que más he querido. Lo que más he querido, diga lo que más Lo que más, lo que más, lo que más he sentido Es lo que más, diga lo que más Eres lo que más, lo que más, lo que más he querido Eres lo que más, diga lo que más